¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo día de partido. Mi nombre es Rodolfo Pichardini y tengo que decirles que es un honor y un placer para mí estar aquí de nuevo grabando uno de los videos que tanto me gusta hacer. Y es que jugamos, traigo la playera de la máquina, porque ese día jugaba la final del fútbol mexicano que evidentemente sabemos cómo quedó y no quiero que me recuerden. También es importante mencionar que es el último partido, o el penúltimo creo, que grabo sin tripié. Entonces por favor ténganme paciencia porque ya partí de los siguientes días de partido ya de tripié. Lo que pasa es que se me echó a perder la madre donde pones, más bien no la cámara, pero el iPhone. Ahí estaba Diego calentando conmigo, Diego Flores es el que me invitó a este equipo y la verdad es que es un buen portero, juega bien con el pie también. Y nada, ahí andábamos traernos Guerrero Pro Shield, que ya saben que hay descuento del día de partido para achosoccer.mx, código día de partido, ojo, así que aprovechenlo. Ahí andábamos calentando, siempre hago la misma rutina de siempre, casi siempre la misma que utilizaba en Barcelona. Esa, digo, no es entrenamiento, pero es una buena tajada, me lo cambié. Total, nosotros somos la Real Sociedad y jugábamos contra el Real Madrid. Era un equipo que parecía que jugaba bastante bien y efectivamente así estuvo. Empezaba el juego, ahí andaba acomodando la cámara, les digo, tremendo outfit que me aventaba ese día. La verdad me gustó bastante con mi camisa y la máquina. Como siempre, mi ritual, tocar cada poste y luego el travesaño. Me persino, le ofrezco a Dios este partido que estoy a punto de jugar y le agradezco por la oportunidad para estar jugando fútbol. ¿Ustedes qué ritual tienen para antes de empezar a jugar? Me encantaría saberlo. Déjamelo, por favor, en los comentarios. Y bueno, justo así es como termina mi ritual. Lo hago creo que desde hace como cinco años, no sé por qué, ya es como una especie de costumbre. Y bueno, la verdad es que el juego empezaba bastante tranquilo. Mi equipo juega bastante con el pie, entonces siempre salimos jugando o pretendemos salir jugando. Primera jugada que me toca, un pase filtrado donde mi central como que me da chance y yo ahí recuesto para agarrar la pelota. Creo que me tardo un poco en bajar el centro de gravedad y recostar, pero bueno, al final se resuelve dos, tres bien y se saca. Veo a mi lateral solo y digo, ¿sabes qué? Vámonos, saque con la mano y salimos jugando por la banda izquierda. Después viene esta jugada, tenían un jugador ellos muy, muy bueno, muy habilidoso, ese cuate. No se ve muy bien, pero bueno, se la pasa, se gira y pum, patea, cerca. Pero no fue gol, ni tiro ni nada, ni post en nada. Sacamos de meta, que bueno, creo que es una de mis fortalezas, aunque la verdad es que últimamente no me he sentido tan, tan bien en esa parte. Seguimos calentando, luego pasa familia que pues como somos porteros nos olvidamos de calentar y nos enfriamos. Entonces por favor, no paren de moverse durante el juego, eso es bien importante. Y así es como llega, no así es como, porque no se ve muy bien, pero el primer gol del juego y empezamos ganando. Real Sociedad, 1-0 Real Madrid, gol de Diego Flores, de hecho, la verdad es que bastante buen gol, le empuja con la parte interna. Y así continuamos el juego. Después en esta jugada nada, me pasan la pelota, les pido calma para que la gente se abra. La cancha es buenísima, entonces hay mucho espacio, se puede jugar muy bien al lado, la verdad. Y mis jugadores son bastante buenos para salir jugando, entonces eso ayuda, la verdad es que un montón. Luego viene esta jugada donde salgo jugando por la banda derecha, pero se me complica. Bueno, se les complica ahí, entonces me la vuelven a pasar y bueno, a la chingada, vámonos, reventamos. De hecho acabo siendo de churro, un muy buen pase de hecho. Después viene esta jugada por la banda izquierda, que la verdad es que les digo, tenían muy buen equipo. Era un zurdo que recortaba bien siempre hacia adentro. Viene, recorta y pum, a las manos. Un embolse común y corriente. Creo que está bastante bien, bastante decente. Veamos como posición inicial. Pam, hacia adentro. Embolsamos como Dios manda. Después viene, venimos saliendo. Y digo, ¿sabes qué? Vamos a jugar largo. Pongo la pelota en el suelo y pum, pateamos. Luego viene este tiro libre donde bota la pelota. La agarro y digo, ¿sabes qué? Vámonos largo, pero pum, que me equivoco y se la regalo al centro delantero. Al final la reventaron, pero fue error mío. La verdad es que ahí andaba regalando una salida muy, muy tristemente. Así que, por favor, si van a sacar de volea, asegúrense de que está bastante bien. Luego viene esta jugada donde tuvo una oportunidad para patear bien. Este jugador jugaba muy bien, creo que era el 10, pero la manda afuera. Salimos largo porque eventualmente nos fueron apretando poco a poco cada vez más. Jugaban bastante también conmigo, eso es cierto. Me tienen confianza y eso lo agradezco mucho. Luego viene esta jugada donde, bueno, al final marcan fuera de lugar. Paré un mano a mano y nada, me la entrega la pierna. Porque pues ya al final, ya, ya había acabado. Después viene esta jugada donde en un centro remata mi capa. Bueno, más bien me trae la cabeza a mi central y nada. Hago la pelota con los pies. Salgo y digo, ¿sabes qué? De volea, pero otra vez, meh. Bastante medio que la volea. Hay que practicarlas, hay que practicarlas. Dejanme paciencia. Luego tiro libre por la banda derecha, esos complejos cuando hacen tiro centros. ¿No? Pero luego ocurre lo siguiente. Ahí, latía en el central solo y la verdad es que le pega mal y me cae a las manitas. La verdad es que estuvo bastante bien. Ahora, para esto, en lo que estas jugadas que no tienen tanta relevancia les cuento, el iPhone no sé por qué se paró y no se grabaron dos goles. El de ellos, que es un cabezazo del central alto adentro del área chica. Era un tiro de esquina donde yo tuve que haber salido. Y otro gol nuestro, porque para esto íbamos 2-1 arriba. Donde yo, les digo, colaboro un poco en el primer gol. Y el segundo tiempo se pone bastante más interesante. Al menos me tocan bastante más pelotas. El segundo tiempo empieza literalmente con un cambio de delantero de ellos que me clavó un golazo. La verdad, es un mano a mano. No es un golazo, es un buen gol. Mano a mano por la banda izquierda, no se termina de ver por el ángulo de la cámara. Pero salgo a chicar y la verdad es que hace un tiro muy bueno. Lo cruza perfectamente bien. Yo para esto también no lo aguanto tanto y pienso que me la va a tirar a primer palo. Entonces me tiré al palo izquierdo, aunque me la cruzó. Es un tiro donde la coloca bien y le mete mucha, mucha potencia. Así que empezando el segundo tiempo, ¡pum! Que nos empatan. 2-2, rapidísimo, bastante triste la verdad. Pero bueno, seguimos jugando. Ellos se dan cuenta que pueden ganar. Entonces empujan, 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 empujan. Y se empiezan a ir un poco hacia adelante. Ya no salimos jugando tanto. Trato de jugar más largo porque la verdad es que estaban presionando bastante alto. Y empiezan por esta banda a tener jugadas. Mandan un centro y yo ahí logro desviar tantito. Aunque esas son complejas porque luego la desvías y se la das al delantero. Aunque creo que tengo una buena decisión al no confiarme y tratar de meter la mano. Bueno, también tuvieron este tipo de jugadas donde al final no termina en mucho más. Ahí voy a recoger la pelota cerca de la banda derecha y a salir jugando. Porque después ellos tenían un extremo por derecha que era un chavitito pero rapidísimo. Yo creo que tenía 16 años. El güey se echó un jugadón. La jugada de su vida se llevó como a toda mi defensa. Y la verdad es que ahí van a escuchar que le gritan. Vienen, se burla como a tres güeyes, puntea. Y no alcanzo a llegar. La verdad es que creo que ahí en la repetición van a ver. Creo que no me impulso bien. Simplemente me dejo caer. Y la verdad es que quedo un poco corto, caray. Y eso que soy, o sea, soy alto. Entonces normalmente llego a esos balones. Pero pues no llegué. Ahí está mi central. Y Santi que me dice, venga, venga. Tres, dos. Nos dieron la vuelta. La verdad es que bastante rápido. Y dije, chingada madre. Vamos a darle, vamos a darle, vamos Real Sociedad. Total, el partido sigue. Y ellos seguían encima. Ellos seguían encima. Tuvieron otro tipo de jugadas como esta. Donde al final no termine nada. La vuelan. También vino esta jugada donde, bueno, recuesto. Dejo un poco ahí la pelota medio muerta. Pero ahí no había nadie. La recojo. Y listo. Hacia adelante. También estuvo esta. Que la tuvieron más clara. Igual, mi central llegó bastante, bastante bien. Y vámonos para afuera. Porque después viene este tiro libre. Y vean, por favor, la mala suerte. Al final eso no es culpa de nadie. Pero por favor vean qué sucede. A mí me dio muchísimo coraje. Porque ha sido una muy, 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 muy buena reacción. Observen. Había metido la pierna izquierda para sacar el balón. Reaccioné bien. Pero justo Ricardo, mi central, se barrió para sacar la pelota. Pero al ir hacia adentro con la mano metió el balón. Entonces fue muy mala suerte, la verdad. 4-2. Yo ahí luego le pidió la disculpa. Porque la verdad es que grité el coraje. Dije, chingada, ¿cómo pasó eso? Dije, bueno. Algo que me he dado cuenta que últimamente es que cuando me meten gol, me quedo tirado mucho tiempo. Eso no me he dado cuenta. Y ahora en día de partido me doy cuenta. Por favor, no lo hagan. Cuando les metan gol, arriba. No se queden todos derrotados como yo estoy en ese momento. Porque al final es un mensaje que te mandas a ti mismo. Entonces de ahí para arriba. Porteros para arriba. Ahí yo como que me lamento muchísimo. Y últimamente me he dado cuenta que es algo que me pasa seguido. Luego viene esta. Que es un recueste bastante tranquilo. Sin mucho más que hacer. Seguimos jugando ahí con el pie. Y digo, ¿sabes qué? Era broma. Vamos de regreso por el mismo lugar. Yo nunca exhorto a eso. Pero bueno, a veces toca. Luego viene esta jugada. Que es un buen mano a mano. Me la quiere puntear. Meto la mano izquierda. Y listo. Ahí su delantero no me deja salir. Y dije, por favor, hazte para allá. Creo que es una buena reacción. Me quedo con la pelota con la mano izquierda. Y ya está. Me vuelven a pasar la bola. Jugamos rápido. Fum. También viene esta. Donde estuvo bastante cerca. Pero bueno. Al final hay recuesto. Queda la bola muerta. Y vamos. Salimos jugando rápido. Con Diego por la banda. Creo que tengo que mejorar mucho en mi recuesta. Es a la hora de quedarme el balón. Porque antes no rechazaba tantos balones fáciles. Pero bueno. Punto a trabajar. También estuvo esta. Que ahí me dio rebota. Pero dije, ¿sabes qué? La mato. No había nadie cerca. Igual. Ahí vamos. Recuerden. Recuerden para esto. 4-2. De nuevo una volea bastante mediocre. Como pueden observar. Seguimos jugando. Recuerden tratar de recepcionar de manera orientada. ¿No? Para al menos ayudarte a la hora de jugar. Después. Justo por finalizar el partido. Clavamos gol. Por ende nos vamos a un 4-3. Así que bueno. Todavía tenemos esperanza de que esto fuera. Ya me habían metido 4 goles. La verdad es que bueno. Cooperando. Cooperando el primero. Y en algunos. Ah. Creo que pudo haber hecho más. Ahí déjenme en los comentarios. La crítica constructiva. Ya saben. No se pasen de lanzabanda. Y bueno. Así es como termina el partido. Quiero darte las gracias de verdad por estar por aquí. Por seguir viendo los días de partido. Si te gustaría ver. Nuevo tipo de videos. Otras cosas. Por favor déjame en los comentarios. Les mando un abrazo muy muy grande. Se vienen muchos días de partidos. Y bastante buenos. Por lo menos ya tengo otros dos grabados. Así que nada. Estén muy atentos aquí a Porteología. Y si eres nuevo en el canal. Por favor suscríbete. Y déjame un comentario. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Rodolfo Chardín. Nos vemos en el siguiente video.